Saludos amigos para esta ocasión les muestro una consola electrónica pues no sé si llamarla tabletop o portátil o no sé es una de tenis de Tommytronics de la compañía Tommy por supuesto decirles que no trae fecha de manufactura pero bueno por lo que he investigado es de 1980 es una de las compras que he hecho en los últimos meses ya la gente que pues es mi amiga en Facebook ahí están los links en mi canal tanto de mi página de Facebook como de mi Facebook personal por si gustan pues la habrá visto en alguna de mis cacerías pero pues no la había del todo jugado ahorita que conseguí algunas baterías pues ahí está decirles que me costó creo no recuerdo muy bien por ahí estará la foto en Facebook donde digo el precio pero creo que fueron entre 50 máximo 100 pesos pero pues me la dieron probada no me dieron las pilas nada más me dijeron pruébala y este y ya ahí está pues la probé funcionaba está en buenas condiciones dentro de lo que cabe tiene algunas cosas pegadas no sé como que le pusieron algún tipo de pegamento y tiene aquí escurrido ese pegamento ya después se lo quitaré en varias zonas o como si se le hubiera derretido un pedazo de plástico pero dentro de lo que cabe está en buenas condiciones usa cuatro pilas de las medianas digamos entonces yo lo que no me gusta es comprar baterías por eso cuando les muestro alguna consolita de estas pues nunca la juego pero hoy si tengo baterías este que compre junto con otro aparatito que después les mostraré es para dos personas este es el control de una persona este es para sacar la bola para servir pues y estos botones depende de donde va a caer la pelotita este entonces si va a caer la pelotita aquí que nos viene de este lado de la cancha pues vamos a hacer este, este así dependiendo la verdad que está muy complicado lo estar jugando y está muy complicado como que tienes que haberlo jugado ya mucho tiempo para saber donde va a caer la bolita porque pues ustedes sabrán no tiene pues como que un sentido de profundidad del juego entonces digamos que a lo mejor es con práctica este pues bueno tiene selector de dificultad que sería este que es práctica pro 1 y pro 2 pues supongo que entre más pro pues más difícil tiene también su botón de apagado hacia la izquierda es el encendido de un jugador y hacia la derecha es el de dos jugadores y bueno pasemos a a probarlo y bueno amigos pues vamos a mostrarlo en funcionamiento hoy que por fin tengo pilas para mostrar esta clase de consolitas electrónicas y bueno prendámoslo Carmelo nos va a hacer el favor de jugar saluda Carmelo saludos ya desde cuando que Carmelo no salía en los videos pero bueno encendámoslo y Carmelo juega el juego está muy complicado entonces ahí saca Carmelo la bola y pues tiene usa las dos manos este les digo está un poco complicado Carmelo tiene que adivinar hacia donde viene la pelota ya vieron no se puede no es adivinar ¿no? de hecho pero la verdad por no puedes devolver una creo que es hasta que llegue ahí está Carmelo por fin devolvió una bola ahí está Carmelo con esto nos entreteníamos antes este no es precisamente uno de los juegos que yo tuve ¿verdad? entonces pues no le agarro la onda muy bien tampoco Carmelo Carmelo le apreta todos los botones a la huella a ver si algo pasa pero bueno es cuestión de acostumbrarse al juego les digo no lo hemos usado este pues tiene los seis botoncitos y nosotros los debemos de apretar hacia el lado que que va dirigida a la pelota entonces pues si está medio ahí como que saberlo miren botó en medio y él intentó darle en la orilla de abajo entonces no es tan fácil con el botón rojo hacemos el saque Carmelo está haciendo el saque cuando le toqué con su botón de yan pero bueno no somos expertos en este juego y Carmelo pues ya nada más piensa en 3D ya no le pero ya como que le vas agarrando la onda ¿no? ¿crees que en unos dos años podamos hacer un gameplay donde le ganes al otro? ¿si o no? no creo bueno en dos años nos vemos a ver si Carmelo le puede puede hacer algo con esto y bueno amigos pues eso es todo una nueva adquisición de nuevo Carmelo saliendo en los videos bueno sus dedos y este pues sale Carmelo día a día ahí va ahí va espérate bueno amigos estamos viendo en la siguiente ocasión gracias por ver por comentar ¿a quién le chupa los dientes güey? y por darle la... ah bueno la... 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 la...